Producción Reynosa presenta Este 22 de noviembre Llega por primera vez a Reynosa El Chapo de Sinaloa Ya te falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia El Chapo de Sinaloa Hola que tal mi gente Les habla su amigo El Chapo de Sinaloa Para hacerles una cordial invitación Estaré cantándoles todos mis éxitos Espero contar con su presencia Saludos y que Dios me lo dé su bendiga Gracias Gran concierto ecuestre Con el número uno del Jaripeo El Chapo de Sinaloa Con sus seis caballos de alta escuela Este 22 de noviembre A partir de las 8 pm Parque Adolfo López Mateo Ambiente 100% familiar Boletos desde 200 pesos Niños menores de 10 años Entran completamente gratis El Chapo de Sinaloa Diablo con amistad Yo quiero todo contigo Me choca seguir así Jugando a ser solo amigos Ay diablo con tu amistad No me conformo con eso Quiero tus labios besar Quiero meterme en tu cuerpo El Chapo de Sinaloa Venta y preventa de boletos En el Bronco Para mayores informes Llama al 8992-1694-50 8992-1694-50 Entras en la puerta La verdad es otra Te vuelves distinta Te hablo y te enojas Entrando en la casa Perdemos el trato Me escondes las tazas Me tiras los platos Este 22 de noviembre No te pierdas El concierto más esperado El Chapo Y sus caballos Venta y preventa de boletos En el Bronco Parque Adolfo López Mateo Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Quillike Acaced Le hace falta un beso